Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. La inoperancia de un régimen antirreformas. Sudaca, Perú. Buen periodismo. La historia es corta. El nuevo oficialismo, conformado, como bien ha señalado el congresista Carlos Anderson, por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Perú Libre, más los del Bloque Magisterial para la Ocación, se tiraron abajo la meritocracia en la carrera pública magisterial. La ministra de Educación, como correspondía, salió a criticar la norma. Arregló un seguido, la presidenta Boluarte saca a la ministra y se somete a los dictámenes y mandatos del Congreso. No satisfecha con ello, efectúa una poda ministerial y se lleva de encuentro a varios ministros, algunos de los cuales, como la agricultura, tenía listo para aplicar un plan de emergencia del agro. ¿Habrá sido el frívolo detonante en las pocos felices declaraciones de la ministra sobre el limón? No le interesa voluarte reforma alguna, solo contentar a las huestes mayoritarias del Congreso y en particular la voluntad de Keiko Fujimori, que por vayas razones a saberse, la había puesto en la mira a la titular de Agricultura. Lo cierto es que las reformas al tacho. No va a surgir ninguna de la actual clase política. Debemos ser los ciudadanos los que presionemos por ellas y en ese papel deberían jugar un papel importante los empresarios, quienes andan adormilados con que Boluarte signifique una estabilidad mediocre, pero estabilidad al cabo, y se cierran a la justificada crítica a su inoperancia pavorosa. Hay sin fin de reformas institucionales y de sectores productivos que duermen el sueño de los justos mientras el país se desangra en medio de la crisis económica y política. Se debieron haber hechos ilustros. Este gobierno de tres años hubiera sido ocasión propicia para emprender algunas si hubiera alguna conciencia de su urgencia, pero por lo visto a ningún agente crítico le interesa retomar esas banderas. Tendremos que ser los ciudadanos por las reformas los que saquemos al país del marasmo en el que se encuentra con un Congreso y un Ejecutivo indolentes y encerrados en su burbuja de confort irresponsable y políticamente punible. Lo cierto es que tres años así no aguanta el país. Se vienen además desafíos importantes como el fenómeno del niño y la falta de respuesta va a reactivar el polvorín social que es, parece, lo único a lo que le temen los empresarios y los hace reaccionar. Bueno pues, estén advertidos por su complicidad con la parálisis reformista eso es lo que se viene y con fuerza inusitada. Este podcast llegó gracias a AFE operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics los puedes ubicar en www.afe.pe Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el ranking mundial QS 2023.